Autoridades del Distrito Municipal de Veragua, en Gaspar Hernández, quemaron una yola en la orilla de la playa La Lometa, la cual sería utilizada para un viaje de ilegales. Y es que los representantes de la Armada Dominicana, adscritos a la zona naval norte, en Agua, Puerto Plata, junto a miembros de la Policía Nacional, realizaron las investigaciones para determinar quiénes dejaron la embarcación abandonada, donde hasta el momento no hay nadie detenido. Se recuerda que en esa zona de playa de La Lometa, hace unos meses, fue encontrada otra embarcación quemada. Gracias. Gracias. Gracias.